Decirles que estoy feliz de estar en esta maravillosa ciudad de Vitoria, en Euskadi, en esta gala que es las 12 ediciones ya, o sea que está consolidada. También mi presencia es un signo de reconocimiento a las televisiones públicas y a las televisiones privadas porque nos han acompañado estos meses duros de estado de alarma, de confinamiento, divulgando la cultura, divulgando el cine, las series que cada vez en nuestro país son más importantes y me parece que un ministro de Cultura debe estar en un acto como este. También como ministro de Deporte, hoy hay un reconocimiento a un extraordinario hombre deportista, Michael Robinson, y no me lo quería perder, me parece que es muy merecido. Fue un gran deportista, fue un gran ciudadano que también fue capaz de trasladar valores cívicos desde su simpatía, su don de gentes y su capacidad para comunicar y creo que todo esto son razones suficientes además de venir a esta ciudad maravillosa de Vitoria. Así que nada más, es un placer para mí estar aquí y apoyar a las televisiones públicas, a las televisiones privadas, que son un canal fundamental de divulgación de la cultura en nuestro país. Así que nada, a su disposición, si quieren alguna cosa, muchas gracias. ¡Gracias!